Ciudadanos cozumeleños opinan sobre la falta de reacción inmediata por parte de autoridades y fuerzas armadas encargadas de salvaguardar la vida en el mar, como el reciente caso de los seis pescadores y el perro que se extraviaron y fueron encontrados tres días después. Lo que me parece hasta cierto punto ilógico es de que el rescate no haya sido más rápido, más expedito, porque pues hay demasiado tráfico marítimo en esta zona, me refiero a toda la zona, desde Honduras hasta acá, tenemos tráfico tanto de cruceros, avionetas y sí me parece que en lo personal yo siempre pienso por qué la Armada no hace los cálculos adecuados y hace sus exploraciones rápido, digo, ellos tienen equipo muy avanzado, máquinas de altísima velocidad, radares, etcétera, etcétera, y pues sí me... ¿No actaron con prontitud como debió haber sido, marca el protocolo? Esa es mi opinión personal, mi punto de vista, que pudo haber sido un rescate mucho más rápido, obviamente el mar pues es un misterio, sus corrientes son muy cambiantes, hay fechas en las que son más poderosas, entonces todo puede pasar, han pasado cosas extraordinarias como buzos que aparecen en Cuba por corrientes, o sea, el mar es muy diferente, hay que tener mucho cuidado. Pues es una desagradable lo que está pasando en esta ocasión, porque en realidad pues debería la autoridad estar al pendiente de los que se perdieron, de las personas que se perdieron, tener contacto con las demás autoridades y todo eso, y que se hayan organizado solamente la familia, pues deja mucho que decir la autoridad. Y sobre todo que son seis vidas que están en riesgo. Sí, prácticamente pues fueron varios días que se quedaron ahí en el naufragio, y pues en realidad la vida de ellos corría en peligro. Está mal, las autoridades están muy mal, quizás no sean influyentes esas personas, por eso no actuaron rápidamente, así es nuestro punto de vista con los compañeros donde estamos trabajando, así opinaron y están muy mal las autoridades, no sé qué necesitamos hacer para que nos hagan, tomen en cuenta las personas que sí necesitan la ayuda, por eso en esa ocasión ellos se extraviaban en el mar. Hay una gran movilización, lo primero que es mucho, no sé, es un costo para hacerlo, pero pues para eso es la autoridad, para que puedan ayudar a la gente, que no pasen esas tonterías, pues la verdad es una tontería, que no hayan actuado como debería ser. Consideran que las mismas autoridades de la Capitanía de Puerto deberían de estar más pendientes desde antes que los pescadores se hagan a la mar para supervisar que cuenten con todas las medidas de seguridad. Debe de haber más monitoreo hacia esa gente que hace el esfuerzo de traer alimentos de mar, es su trabajo, pero también deben de ser contemplados de otra manera, porque a mí no me gusta hablar de clasismo ni nada, pero imagínate que hubiera sido un yate de un político conocido o de alguien con mucho dinero. Nos preguntamos qué habrá pasado, el motor de la nave se averió y pues si aguantaron tres días, me acuerdo que si llevaron cuatro, ¿cuántos días? No sé, el líquido, agua, así llevaron creo que para no deshidratarse. Pero luces de bengala, equipos de radiocomunicación, eso es indispensable. Sí, exactamente, eso no cuentan, ellos van, como dicen, viven al día, pensamos, pero pues también deben tomar esas precauciones. Lamentaron que en el caso de los seis pescadores extraviados, no hayan activado de inmediato el protocolo de búsqueda, lo cual dejó mucho que desear.